Música Había algo de crueldad de tu parte Pero yo supe soportar de mi parte Porque me lo pedían los sentimientos Por eso ahora solo pido respeto de tu parte Te voy a felicitar y sinceramente me alegro De que todo te vaya bien y te acompañe el corazón Que nada negro te asuste en tu nuevo camino Que la nueva compañía te regale el mejor destino Nunca supe y nunca sabré Lo que se llama venganza Diría muy poco de mí Que de mí aún tengo esperanza Es difícil asimilar que te perdí Que la llama que prendió se apaga Que ya el fuego apenas calienta Que el frío ya no se va de mi almohada Pero sin acritud voy a decirte las cosas Que quizá nunca tú escuchaste Si ese nuevo camino te hace feliz Procura olvidar lo que hiciste conmigo Porque me recordarás en cada beso En cada paseo de la mano de alguien En cada cama en que poses tu cuerpo Notarás como mi corazón está en el lecho Había algo de crueldad de tu parte Pero yo supe soportar de mi parte Porque me lo pedían los sentimientos Por eso ahora solo pido respeto Respeto de tu parte Nunca supe y nunca sabré Lo que se llama venganza Diría muy poco de mí Y de mí aún tengo esperanza Ah, 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 ah